Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora y les quiero dar la bienvenida a otro video En esta ocasión les voy a mostrar un trabajo que hicimos hace 3 años Les estoy mostrando aquí ahorita un área de arena que pusimos para un bebe que tiene el cliente Para que juegue en la arena, pero hicimos algo muy bonito en este trabajo Que les voy a mostrar, que son unas encimeras de concreto Entonces quiero que vean como se miran después de 3 años Sin ningún tipo de mantenimiento y sin ningún tipo de cuidado especial Entonces quiero que vean a ustedes ya que muchos me preguntan acerca del cuidado Y así que les voy a mostrar en la condición que están las encimeras Y también les voy a dar un pequeño tour del trabajo, de las cosas que hicimos aquí Así que espero y les guste amigos Amigos pues aquí es el trabajo Les quiero mostrar, pues tenemos lo que es la encimera de donde está el asador Y tenemos esta que le voy a llamar una mesa de concreto Entonces vamos a empezar por la mesa Es el mismo acabado que han visto en mis otras encimeras Es liso totalmente Y tiene un sellador, pero miren No está cuarteado No tiene ningún tipo de daño Todo está totalmente como lo dejamos Tiene la misma fibra de vidrio Tiene el mismo acabado liso Que se le hizo con la esponja Le pusimos el sellador que se le pone también Todavía pueden ver aquí el sellador Después de 3 años Todo está bien Déjenles muestro también el otro lado Ahí se pueden ver algunas cuarteadas Pero son bien pequeñas Como Hagan de cuenta que es un cabello Muy pequeñitas Entonces Pero eso es normal en el concreto No tiene ningún daño Considerable Todo está bien Después de 3 años Como pueden ver Y vamos a ver ahorita la de La del asador Pues se hicieron el mismo día Y como pueden ver Miren También está totalmente En muy buenas condiciones Están muy bien No tiene nada Como pueden ver aquí en la parte de arriba Pues está totalmente abierto No tiene protección del agua para nada Hicimos esta pérgola Que es de puro Es de puro acero Toda la pérgola Tiene esas vigas Tipo H Igual los Lo que son las columnas Son de las mismas vigas Tipo H Y es lo que está aquí Pues cuando llueve Se Se mojan totalmente Pero por eso les digo que El concreto es muy recomendado Amigos Prácticamente no hay mantenimiento Miren Y ustedes pueden juzgar Por ustedes mismos Así que nada más Se tienen que asegurar De que El concreto sea de buena calidad Y no van a tener Ningún problema Esto les puede durar Muchos años Haciéndolo De la De la manera correcta Ustedes ya han visto Que nosotros Hacemos todo Lo que es la quemada La pulida El mismo día Entonces esto es muy común Aquí donde Donde yo trabajo A hacerlo No todos hacen este tipo De encimeras Amigos Ahorita ya se están haciendo Muy populares Pero No todas las personas Incluso los que Los que se dedican a esto Muchos no tienen la habilidad Para hacer ese tipo de trabajos Y espero no se me ofendan Allí Pero Pues si Si lleva un poquito Más de Se requieren un poquito Más de De habilidades Para hacerlo Pero no es nada Imposible Siempre y cuando Hagamos el encofrado De la manera correcta Que se le ponga su Acero De la Del Que esté bien reforzado De acero Entonces Y de esa manera De esa manera No van a necesitar Nada especial En esta encimera Pues como está muy Está bien grande La verdad Tiene como un metro Tiene como metro y medio De ancha O poquito más Poquito más de metro y medio Casi tiene los dos metros De ancha Y a A esta le pusimos Varilla de tres cuartos De pulgada Es varilla muy gruesa Si se Si quieren tener una idea De la varilla Pueden ir al video De las encimeras Que hice Ahí se mira un poco Lo de la varilla Les voy a dejar El enlace de ese video De cuando hicimos Las encimeras Para que lo puedan comparar Y también A lo que es esta mesa Tiene Tiene un cimiento En la parte de abajo Que es aproximadamente De dos pies Dos pies de ancho Y pues también Pasa Pasa de este lado Lo que es el Lo que es el El final Ahí donde empieza Pasa como un pie En cada lado En cada costado Entonces como Si esta un poco pesada Lo que Lo que Lo que yo me enfoque Es en hacer un cimiento fuerte En los dos lados Para que de esa forma Tuviera estabilidad Hicimos primeramente En este trabajo Hicimos lo que es La La mesa Primero Y después hicimos Lo que es el concreto Que ven aquí Entonces ya el concreto En esta parte Pues lo hicimos Alrededor de la mesa Y así fue la forma En como se hizo El concreto del piso Pues es el concreto Lavado que ya han visto También Igual este concreto No le hemos dado Ningún cuidado especial Simplemente A lo que lo hicimos La primera vez Con su sellador Y es todo lo que tiene Y en este lado amigos Hicimos una chimenea Es de gas También Esta pues si Tiene la forma De una chimenea Clásica No es de las que Hacemos Que donde se pueden Sentar todos Alrededor Que las han visto Ya en mi canal Pero también Les quiero mostrar Que en la parte de adentro Pues tenemos Los mismos quemadores De gas También para dar Un poquito de calor Más Tenemos ese ladrillo Que es especial Para fuego Porque así cuando Se sientan Ese ladrillo Se calienta Y les da más calor A lo que es Aquí en el frente Y es lo que tiene Esta chimenea Es de puro Es de Es de block Todo Todo está relleno Totalmente De De concreto Así que También Se los quería mostrar Es una buena opción En lugares Que no tienen Mucho espacio Pueden hacer Una chimenea De esta manera Y pues También También Se ve muy bonito Les va Les va Les va a poder No van a tener Que hacer algo Permanente En el medio Y lo pueden poner Ya en el frente Igual aquí Es como Como una Como un foco Point Que así le decimos En inglés Aquí tienen Estas puertas Y pues Aquí en el frente De las puertas Tienen Tienen su chimenea Algo bonito Que ver Del frente De las puertas Y pues Aquí ya tienen Sus muebles Su mesita De centro Para venir a tomar El cafecito El vinito Lo que quieran Y pues Algo muy bonito Que les quería mostrar El El acabado Este que ven allí Pues Es estuco Ese es el revestimiento Que le dimos A lo que es La chimenea Esta parte de abajo Que se ve como una banquita Es también de concreto Se hizo del mismo Acabado Que de lo que es Las encimeras Y eso que ven allí Decorativo Esa piedra decorativa Pues también la compramos Especial para Para lo que son Las chimeneas Y es de concreto También Así que amigos Les quería mostrar Un poquito Lo que es este jardín Aquí también La Pusimos lo que es Pasto artificial Aquí tenemos Las fuentes Que ya han visto También en mis proyectos Y este es un jardín Que les digo Hicimos hace tres años Todo se ve Todavía muy bien Y va a durar Muchos años Por Por venir amigos Así que espero Les haya gustado Este video amigos Les quería compartir esto Gracias por Por mirar el video Hasta el final Si no te has suscrito Te invito a suscribirte amigos Y nos Les invito a suscribirse Y nos vemos pronto En el próximo video Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!